Música Ellos cada vez que entraban, mataban. No tenían que ver con niños, no tenían que ver con mujeres. Ellos asesinaban a todo el mundo. En el pueblo mataban a diario, mataban 3, 4 personas. Música Yo llegué en el 99 a la ciudad de Cartagena. Con mis niños, 6 niños, nos vamos a una invasión que se llama la Isla de León en el Pozón. En el 2000 yo conozco a la Liga de Mujeres Desplazadas. Música Todas las mujeres eran desplazadas, forzadas. Con otros crímenes conexos, por ejemplo, mujeres que sufrieron violencia sexual. Mujeres que sufrieron tortura, que sus familiares fueron desaparecidos, que fueron víctimas de masacres, etc. Pero todas teníamos el común que eran mujeres desplazadas. Música Cuando llegamos aquí solamente había era montaña, montes, montados, árboles, no había nada. Cuando estamos en el cultivo, ya llegó el momento que yo tenía que venir a responder por mi casa. Música Tenía miedo de venir a enfrentarme a coger una pala, a hacer una mezcla, porque yo no lo he hecho. Quizás yo no voy a poder. Aprendí a prepararme una mezcla, aprendí a fiburar un hierro, aprendimos muchas cosas. Y a la hecha, que todas estas casas fueron hechas con nuestras manos. Para mí era muy importante que las mujeres tuvieran el registro de la propiedad. No solamente por el tema legal, sino también por el tema de que ellas se sientan propietarias, de que ellas son las dueñas de su casa. Y no es el esposo, no es el papá, no es el hijo, sino ellas mismas. Esto da un sentido de la libertad. Música Bueno, nosotros hemos tenido mucho contraste aquí en este barrio. Por el asunto de las amenazas, de problemas de las niñas, de las violaciones. Uno tiene que decir, muchas cosas nos han sucedido. Hemos recibido tantas amenazas en los últimos años. Hay problemas graves con las Fuerzas Armadas, hay problemas graves con la policía, porque este es un territorio también de narcotráfico. Esta es una situación permanente de resistir a estas formas ilícitas de violencia que se van posesionando en las comunidades. El momento que estuvimos como que un poco más difícil fue cuando asesinan al esposo de la compañera Simona, Julio Miguel. La quema de nuestro refugio y desapariciones que ha hecho, incluso violaciones de mujeres. Actualmente, la necesidad ahorita mismo, la más grande es el tema de la salud y la educación. Total, hay muchos derechos que están relacionados con la vivienda. No, el derecho, por ejemplo, a los servicios públicos. Si una vivienda no tiene servicios públicos, si una vivienda no tiene agua, pues no es vivienda. Y el derecho al agua es el derecho a la vida. Hacer parte de esta organización y está aquí en la Ciudad de las Mujeres, se siente uno más segura. Sí, porque somos un grupo de mujeres que hemos, pienso que a pesar de todo lo que nos ha pasado, nos hemos mantenido en una resistencia pacífica. Estamos capacitadas, que podemos ir a cualquiera aparte y hablamos sin miedo porque nos hemos capacitado. Estamos siempre luchando, pero gracias a Dios, mire todos los logros que hemos tenido. Tener un techo donde vivir. Gracias a Dios, aquí con una, con la otra, no se pelea. Aquí no se pelea, aquí vivimos unidas. Aquí los hombres no tienen nada que decir que esto es mío, no. Esto es de nosotras las mujeres. La casa es para las mujeres como una extensión de su cuerpo. La casa es el lugar donde se hacen los hijos, donde se hace el amor, donde se hace la comida, donde se cultiva, donde se tienen los animales, donde se hacen los recuerdos, donde se hace la vida y donde se dignifica la vida de manera permanente de las mujeres. Yo quería que eso fuera de ellas. La casa es el lugar donde se hacen los hijos, donde se hacen los hijos, donde se hacen los hijos, donde se hacen los hijos. Gracias. 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 Gracias.